¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal se portó el muchacho ese con que fuiste a bailar anoche? Ok. ¿Cómo que ok? ¿Qué es eso de ok? Bien, mami. Nada más que bien. ¿Querés decir que tú no tienes nada que contar a tu madre? Es buen dancin', mami. ¿La discoteca? Sí. Y ese golpe en la mano. ¿Eres tú, viejo? La clase frío es así. La abuela no me quería arrancar, vieja. ¿Ya colaste café? Sí, ya estoy colando ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Buenos días, ¿no? Buenos días. Venga acá. ¿A qué hora usted vino anoche, jovencita? Como tocaba en el himno. And you were out. ¿Tú crees que no te oí, verdad? Te lo dije a ver lo que me decía, boba. Ah, sí, claro. Como tú nunca pierdes. Nunca pierdo, nunca pierdo. Tú eres la que siempre gana, mija. Roberto, acuérdate que esta noche viene Felipe. Sí, vieja. Dios, vamos a ver si podemos ir una noche de esta por casa de ellos. Tú sabes que Blanca me contó que Felipe era el reloj beba de lo más lindo. Dice que le ha puesto de esas maderitas finas. Lo importante es que Felipe tiene dos trabajos, vieja. Un día trabaja en la factoría y por la noche supe. La gente vive en un monimane, chico. Además, que ellos piensan que ya se aquí pasó la vida. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a regresar a Cuba cuando caiga Fidel? Claro que sí. Cuando caiga su jeferra me la hago yo de aquí. Como dice el chistecito ese, Nueva York, tierra de frío y trabajo. Aquí te dejo mi abrigo que yo me voy para el carajo. Roberto. Ustedes. Ah, bueno, para Cuba serán ustedes porque yo de aquí no me muevo. Óyeme. Ay, por favor, estoy segura. No, 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 no. ¿Veo hoy es domingo? Uh-huh. Bueno, la verdad que me...